Para añadir nuestra propuesta a la red formación mediante creatividad, nos debemos dirigir a la pestaña grupos y buscar aquel en el que estamos trabajando. En esta ocasión vamos a utilizar el grupo formación y coordinación de proyectos mediante creatividad en la universidad. Pero usted puede utilizar, lógicamente, el grupo en el que haya trabajado. En la página del grupo, en la zona central, aparece en un foro de discusión, alguno de los foros está referido al foro final con evidencias donde va a entregar los resultados de experimentar un cambio en sus clases. Y habrá un foro previo que tiene que ver con la propuesta que inicialmente usted ha preparado durante el curso o antes de ponerse a trabajar en su clase cotidiana y ha compartido con el resto de compañeras. En este caso, el foro donde se colgó la propuesta era nuestra propuesta del cambio. Para compartir su propuesta con el resto de participantes de su grupo, simplemente tiene que, en primer lugar, en la zona donde aparece, responde a esto, escribir un mensaje corto indicando Adjunto, adjunto mi propuesta o cualquier otro. Y inmediatamente después de la zona de escritura aparece un mensaje que indica ¿Quieres cargar archivos? Pulsando en ese mensaje, aparecen tres botones, elige el primer botón, seleccionar archivo y en su computadora puede elegir alguno de los archivos en algún formato que puedan leer sus compañeros para compartir en esta red. Vamos a elegir uno o cualquiera, pero lógicamente el contenido de este archivo será el contenido de la información relacionada con su proyecto de cambio que quiere usted compartir con sus compañeros. En la parte inferior, inmediatamente después de haber escrito el mensaje corto, haber seleccionado un archivo que aparece ya aquí con un nombre, aparece un botón que dice añade tu respuesta. Pulsando en ese botón, quedará en la red un mensaje como el que aparece aquí, adjunto mi propuesta, archivos adjuntos, este archivo que hemos elegido de muestra. De esta manera, usted habrá compartido en el foro correspondiente su propuesta de cambio en un curso o en una materia.